Venimos a compartir algunas herramientas en relación a la comunicación que le decimos no sexista, le podemos decir con enfoque de derechos humanos, que incluya todas las voces, que tenga una mirada amplia, respetuosa de la diversidad. Y la idea es compartir unas herramientas respecto de justamente qué hacer en medios de comunicación, en redes sociales, qué hacer en relación al lenguaje, en relación a las imágenes que difundimos, cómo conseguir que los títulos de las noticias sean justamente respetuosos de los derechos humanos. Entonces, bueno, poner en común con docentes, estudiantes de las carreras de letras y de comunicación este tipo de herramientas y ver también si pensamos juntos y juntas algunas nuevas. ¿Cuáles son algunas de esas herramientas a considerar? Bueno, una de ellas y en lo que se va a hacer énfasis especialmente durante la mañana tiene que ver con el uso inclusivo del lenguaje. Nosotros preferimos no hablar del lenguaje inclusivo porque alguna gente cree que todo es cuestión de usar la E. Bueno, no necesariamente. Y el uso inclusivo del lenguaje es mucho más que una cuestión de vocales, ¿no? Tiene que ver con la manera en que comunicamos, a quién interpelamos, qué discursos y qué voces se hacen visibles en las noticias. Vamos a trabajar a la mañana con el uso del lenguaje, distintas maneras de pensar un uso inclusivo del lenguaje. Y a la tarde con algunas estrategias de la comunicación de medios, específicamente del periodismo, titulación, vamos a trabajar titulación de noticias, cobertura de violencias de género, específicamente femicidios, y otras maneras y otro tipo de violencia simbólica y mediática. Desde las más sutiles hasta otras más groseras, y en ese sentido vamos a incluir también la cuestión de las fuentes. Las fuentes de información, qué tan diversas deberían ser para que la comunicación sea efectivamente no sexista. Por último, ¿cómo impactó o interpeló al periodismo el movimiento de mujeres, el tema de género, este auge que ha tenido a nivel nacional? Yo creo que la comunicación o el periodismo y los feminismos y los movimientos de mujeres tienen una relación histórica. Desde que Petrona Roséndez fundó la Aljaba en el 1800 para un diario para las mujeres, entonces siempre hubo un vínculo ahí. Solo que después de 2015, con ese tembladeral que fue ni una menos, se hace más visible y se masifica muchísimo el movimiento de mujeres, y específicamente en reclamo de las no violencias. Y creo que a partir de ahí, los medios, las periodistas, toman nota de una manera mucho más clara y contundente de esta demanda y del papel estratégico que los medios de comunicación tienen en la reducción de las violencias, en la reducción de las desigualdades, los medios transmiten visiones del mundo. Entonces lo que los medios hagan o digan, si bien no es una transmisión unilateral, es fundamental. Gracias. 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 Gracias.